Y por otra parte, los colombianos nos alistamos para las primeras elecciones al Congreso sin la presencia armada de las FARC. Analistas destacan este hecho como una oportunidad para fortalecer la democracia y el proceso de paz. 3.500 observadores internacionales vigilarán el normal desarrollo de las elecciones para elegir congresistas el próximo 11 de marzo. Según la misión de observación electoral, estos serán los comicios más tranquilos y más seguros para ejercer el derecho al voto y elegir senadores y representantes a la Cámara. A nivel internacional, yo creo que estas van a ser una de las elecciones más interesantes de América Latina. Los observadores internacionales de la OEA, de la Unión Europea, de los que vengan de los diferentes países, se van a encontrar con las primeras elecciones después de un gran proceso de paz. De posconflicto con un grupo armado que estuvo en armas durante 50 años y que hoy está haciendo una apuesta a la democracia. De acuerdo a la directora de la MOE, los observadores internacionales encontrarán en estas elecciones mayores garantías para vigilancia y control antes, durante y después de elecciones. En total serán 699.537 jurados, 103.345 mesas, ubicadas en 11.323 puestos de votación y 37 millones de colombianos actos para votar. Recuerden que el próximo 11 de marzo es la cita con la democracia, donde debemos ir a votar por el legislativo, por un nuevo legislativo. Que además votar trae beneficios para todos los que participen, que más adelante les estaremos ampliando de qué se tratan esos beneficios.